Hola, hola a todos mis amigos de YouTube. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a esta serie que pues ya vamos por el noveno capítulo, vamos bastante lejos y pues hemos disfrutado de cada episodio y vamos a ver qué más nos espera. Estamos en la búsqueda de Olivia Pierce, Samuel Hayden nos dijo que buscáramos la tal piedra hélice y eso es lo que vamos a buscar. Entonces, vamos allá. Lázaro Esta vez no me va a pasarlo, hay que se me... no grave con la voz Encontrarás la piedra hélice en el laboratorio privado de Olivia, en lo más profundo de estas instalaciones Pocos han visto la piedra, pero si llegaste a nosotros por algún motivo Quizá puedas ver en ella algo que nosotros no hemos visto La verdad La verdad, la verdad, quería comentarles que ya vi el trailer de DOOM Eternals y por ahí dejé un videíto sobre un análisis más que todo superficial, pero interesante Sobre el juego y sobre lo que se pudo observar No es casualidad que esté ahora en nuestras manos Los demonios vaticinaron su regreso Uf, allá ahí Pondría en peligro toda la misión Porque es el único que puede hacerlos prender ¿Ven? Creo que hablan de nosotros Nosotros somos los únicos capaces de destruirlos Los monstruos Bueno Tenemos como misión cerrar el portal, acceder a la piedra hélice Y como desafíos tenemos Realizar cinco estilos distintos de ejecuciones a soldados poseídos Que son los que tienen el brazo fusionado con el arma Otro es matar a ocho demonios con un solo disparo Y en ese caso la única arma posible para usar eso es la BGF Bueno, la grande esa que tiene tres tiros Que obtuvimos en la última misión Y tercera Juega una partida de destrucción de demonio Que no sé qué es eso Tenemos también Dos, cuatro, seis, ocho Nueve secretos Cuatro guardias de élite Un dron de campo Una célula archa Y dos pruebas rúnicas Es posible que eso de destrucción Tenga que ver con alguna de las pruebas rúnicas Bueno, vamos a... Atención a todo el personal de la... Se va a celebrar un foro abierto para resolver cualquier duda sobre la iniciativa de uso de demonios Obtuvimos una nueva arma Se recomienda guardar el trabajo antes de acudir Se llama granada de absorción Funciona en tres fases Se activa Libera un campo de partículas con carga positiva en torno a sí misma y a la mano del usuario Cuando se lanza y explota genera un campo de partículas negativas de varios metros de diámetro Las partículas negativas atraen el plasma argin de cualquier demonio dentro de su radio de alcance y lo arrancan de sus células Por último, el traje de pretor con carga positiva atrae la nube de argin con carga negativa y recoge el plasma Esto permite que el traje absorba energía y cure parcialmente al marín de Doom O sea, más que una granada que haga daño es una granada para curarnos Es lo que entiendo Bueno, que no se nos olvide, que no se nos quede nada por ahí Porque aquí caemos y adiós Uy, sentí vértigo Aquí abajo hay algo Pero cómo se obtiene eso que está allá abajo Es una ficha de pretor Estos son a los que tengo que hacerles el Las diferentes Ay, tienen que ser cinco diferentes Hola amigo Ah, pero esto no vale Listo Bueno, esto no lo podemos levantar No No lo podemos levantar Pues parece que por ahí debemos bajar Pero no sé cómo todavía Sí No, no sé No sé cómo Siento que alguien me sigue Pero no sé quién Uy, por acá hay una entradita Secreta algo Alguien Escuchó algo por ahí Escuchó algo por ahí ¿Será aquí? Esto no funciona ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hice? No, no, no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, lo único que sé es que por allá arriba había algo Y no lo cogí por bruto Creo que era una super vida o alguna habilidad especial Presencia de bonita ¿Este no se muere o qué? ¿Este no se muere o qué? Uy, uy, que casi lo cojo Primero vamos por ese niño sangorriento Uy, hay harta vía por acá ¿Dónde están? ¿Dónde están amigos? Se empiezan a aparecer Ay, maté a ese Listo Otra ejecución Bien, necesito Bien Tercera ejecución Listo Listo, logré La logré Mamá Correcer Van Tercera ejecución D�도 Lo logré Y sin necesidad de usar el coso este Uy si por acá había harta armadura Miren, no me ha dado ni cuenta Y bueno y ahora para donde voy a ir Miren toda esta cantidad de armaduras Yo no la había ni cogido Esperen ¿Y dónde están los cosos estos? ¿Qué debo coger? Mirenlo, allá está Por aquí va a estar Por fin, listo Cogimos una ficha de pretor Creo que tenemos que volver por el mismo lugar Sí, sí porque no podemos Subir por acá no podemos Sí, por el momento creo que todavía Todavía activó la onda infernal Desde algún lugar de esta instalación Esperaba que pudiera superar su influencia Pero lo que Demostró ser más débil De lo que creía Bueno, acá hay un Modificador de arma Pero creo que Pues tengo casi todas las modificaciones Pero me gustaría tener Vamos a colocarle a la escopeta El disparo explosivo Pero sinceramente No es uno de los que necesito O considero necesario ¿Y ahora qué? ¿Por dónde voy a ir o qué? ¿Será que tengo que Ah, tengo que colgarme por acá Y acá hay una puerta Que no se abre Pero no hay nada detrás de ella Uy, ¿qué es esa cosa que había por allá? Allá había un bicho Increíble Pero ¿dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Uy, ¿cómo se subió? ¡Ay no! ¡Qué descachado soy! ¡Ja, ja! ¡Por distraído! Creo que Hay algo Hay como unos datos Una vaina con datos Por acá Pero No la vi No la vi No la vi Así Y Ah, miren Por acá hay Una puerta Un automapa No sé por qué estoy mandando granadas Esto es donde estaba el bicho No No sé por qué estoy mandando granadas Hace poco estaba jugando Fortnite Y Y Y Y claro Con Con el control me agacho Y aquí es con C Miren Otra vez Qué bruto Ok, ahí con esa Listo Sí Sí, porque ya cogí todo ¿No? Ya cogí todo Bueno, ya hay algo Y Estos sí son problemáticos Ya había algo allá Y sé que tengo que cogerlo allá Porque No hay más forma No hay más forma Creo que Esto es Sí, miren Esto es para Para bajar ¿Qué es lo que tengo que subir? Bueno, creo que esto es Aquí hay una piedra rúnica Pero A ver Que veamos Que puedo manejar Que puedo mejorar De mis armas Tengo cuatro puntos Ah, puedo mejorar También las Las mejoras Las otras mejoras Que he adquirido Creo que ya le he colocado La mayoría de mejoras A todas las armas Entonces No sé Si mejoran La pistola ¿Será que lo necesitaremos Más adelante? Y el traje No El traje Para el momento No Bueno Vamos a ver Que Que nos tiene Esta piedra rúnica Dice Dice Armado Con el lanzar misiles Aprovechando Solo Recursos Disponibles En la zona Elimina Todos los blancos Antes de que se acabe El tiempo Los blancos No soltarán Recursos Al ser destruido No sé Siento que Este desafío Si va a ser Un poco O sea Esta 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 piedra rúnica Va a ser difícil De obtener O sea Como se supone Aquí Que No Pero Esto Me quita Vida No 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 O sea Estos bichos Me corren Y me persiguen Pero Me queda muy difícil Porque la La misma Explosión De la De la Lanzagranadas Me Me afecta Mira Como voy a lograr Mira Que es esto Por favor Esta difícil Va a intentarlo Unas dos veces Más Si no Lo veo Viable Pues no Podría No podría Mostrarles Esta parte Y me tocaría Desbloquearlos Más adelante Mira Acabo de eliminar A ese Pero Paila Porque Miren Como Miren O sea Tengo que pasarme La corriendo No No Pero Es Difícil 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 Y no Hay Recursos No Hay Vida Vida ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí es donde tengo que utilizar esta arma! ¡Uhhh! ¡Mate los 8 bichos! No, amigo Ay, allá hay una Una mejora Chuchuchu Uh uh vamos por allá La ventaja de esa mejora es que incluso disparándose desde lejos hace unos bastante años Téngase ahí, mijo No me golpee ¿Dónde están los demás? Muevanse Ya, parece que ya puedo Ay, es una zona secreta Por allá ya lo vi Ah, era el que me faltaba Bueno, aquí es donde crean estos bichos, no? Miren Aunque aquí están creando ese otro tipo de bicho No se parece al... ¿O sí? Bueno, ¿a dónde tenemos que ir? Ah, no sé por dónde tenemos que ir Ah, por estos caminitos tenemos que... Uy, acá había un teletransportador No me he dado cuenta No me he dado cuenta Escuché un bicho Escuché un bichito Ah, por acá hay munición Por acá hay más Por acá hay más escudo 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 no sirve Todo eso no sirve Bueno, y a ustedes hasta el momento por ejemplo ¿Qué les ha parecido el tráiler de Doom Eternal? A mí me pareció increíble Y algunas cosas Oh, este bicho me persigue mucho Uff, qué chévere, esa ejecución no la había visto Son muchos, son muchos, son muchos, son muchos Me golpeé uno por detrás Ay, qué bueno Y ahora sí vamos por el chiquitín que estaba por aquí fastidiando Ah, está ahí Sacando su jame jame ha Presencia demoníaca eliminada Bloqueo cancelado Listo, había algo más aquí que yo tuviera que... Ay, hay un secreto por acá Por acá, por acá ¿Cómo detrás de esto? Ah, sí Por aquí, miren Que no, lancé granadas un muñequito y no sé qué más qué más había como que hay una super salud creo por aquí creo sí, aquí está sí, una super salud ay que debe de levantarse así bueno, que no se nos quede nada si nos quedó algo ya perdimos bueno, vámonos qué pasó es Olivia un demonio raro que no conozco otro bicho tampoco que no conozco una espada ahí de nuevo la misma visión bueno, vamos a ver si nos encontramos Olivia, de pronto puede ser una señal de que no la vamos a encontrar eso sí va a ser tremendo sí, miren, incluso Olivia es la que está ahí como uy, ya tengo para hacer más mejoras rápido las obtuve a ver necesito cinco para la mejora de él ah, ya está la piedra sí, por acá hay cosas varias cositas bueno, vamos a ver por acá vi que había un bichito, pero mira qué se hace con ah, miren miren, miren todos estos están amarillo, amarillo, amarillo y estos rojos te encontré, amigo eso me da un punto de ah, de mejoras de barbas miren, ahora sí puedo mejorar la pistolita listo y dice que aumenta la potencia máxima el tiro de energía cargado lo cual aumenta el posible daño para lograr ese desafío tengo que conseguir 15 bajas con tiros a la cabeza usando el disparo de energía cargado bueno, ¿qué hay por acá? no deberías haber permitido que descubrieran su ubicación aquí mira nos has fallado no fui yo fue Samuel los llevó a su tumba por favor podemos superarlo lo prometo la puerta se abrirá tal y como estaba planeado Olivia le estaba hablando a alguien y ese alguien ese alguien uy una una recarga a la BGF se me olvidó el nombre ya de tanto joder seguridad manual todos los terminales son accesibles bueno vamos a mejorar pues obviamente la munición ya es lo que ya hemos mejorado todo uy miren que chévere la munición aumenta la también la munición de la de la de la que de la motosierra eso está muy bueno que más podemos hacer aquí esto que es este cuadrito de que será que más podemos hacer aquí esto dice que que dice acá esto es la vida hay ahí la munición no pero ya tenemos al máximo veamos que es esto ah miren este es el tal jueguito de destrucción de doom bueno entonces como esto es como candy crush pero versión doom ush que hice si es que esto esto es como candy crush a ver versión doom es tremendo a ver vamos a ver que logramos aquí no acá no explotaron creo que es uniendo estas bombitas uniendo las bombas de de explosivos es que se logra como que mire vean al unirse explotan y si explotan explotan hartos mire ahí voy a hacer una explosión ahí no me toca bajar estas bajar esas para que pueda ver como oh miren hay una explosión también uy tremenda explosión a ver que hacemos aquí ush miren no sinceramente en verdad no lo estoy comprendiendo bien creo que puedo unir esto y hacer explosiones pero a veces parece que caen y explotan alguien sabe como es esto bueno solo sé que esto es como candy crush a mi mamá le encanta candy crush y ahora aquí necesito unir más bombas tengo que siete movimientos y aquí que miren y aquí me quedaron estos tres y ahora podemos hacer esto hoy y podemos hacer esto con esto y unir este con este y unir de nuevo este con este y unir este con este y unir este con este como último movimiento aún así perdí uy no miren le voy a persugo esto y miren la cantidad de puntaje que tiene y un tal RGL9000 Kiklout Irmond DJ llevan más puntos que yo y Tenacious Dias Child Vomit Repa Doofy bueno después jugaremos esto más veces ah miren ya logré el desafío que no se nos quede nada no la vida la tenemos al 100% o sea que ya hicimos todos los desafíos de esto uy uy que fue eso que fue eso que fue eso una visión re rara creo que es por el contacto con la piedra la espada y no se que más va a pasar en este momento ya esa es la piedra es grandota sí está ubicado en una región inexplorada del reino de los titanes pero habrá que reventar otro acumulador de argent para crear el portal el único acumulador de este sector está en el espécimen CD 587 el reino de los titanes es el mismo infierno ¿cierto? una vez hayas extraído el acumulador se volverá inestable y el revestimiento roto abrirá una grieta lo bastante fuerte como para devolverte a su mundo podemos determinar tu punto de entrada con el sistema de lazo que he instalado en tu traje recuperar el crisol es crucial ya que sin él no hay forma de cerrar el fojo ni el portal del infierno de Marte bueno pues vámonos sabía que algo así iba a esperarnos ¿qué más hay por acá? uy ya los puedo cortar miren ah es que me iban persiguiendo estos hijos madre no hay Ay, me golpeé duro A ver, a ver, ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿dónde está? No lo veo Listo, abran esa puerta ¿dónde está la puerta? ¡Ah! 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 Por donde puedo ir, a ver los dos caminos son válidos Uy miren, se van haciendo un ritual, mataron a alguien Todos son calvitos Esto si ya estamos para un poco más raro porque miren esto es todo Acá como que era como una iglesia de esa gente Ah, por allá es donde tengo que ir Vamos a ver que más tenemos por acá Ah, por aquí hay una ficha de preto Pero algo más había acá Ah, el mapa Sí, aquí hay algo, miren Hay un caminito al frente mío pero Para mí que es esas vainas que se abren con la palanca Y tengo que conseguir la palanca Que lo más probable es que esté por acá en esto escondido Mirenla Esto sí fue fácil, fácil, fácil Listo Y ahora vamos a ver si sí se abrió Esto estaba ahí, ah sí, miren Esto es como un santuario Pero no hay nada Estos bichos están colgados De cadenas Y tienen como Les falta una pata Y no sé qué más pero están bien feos ¿Y esto qué? ¿Aquí será que puedo colgarme a hacer algo? No No, esto es solo un secreto pero ya No, no hay nada más que hacer aquí ¿Dónde tengo que subirme? ¿Tengo que volver a activar esto? Ah, sí, es que es un ascensor ¡Ay! Y tengo que subirme Adiós Chao Listo Ya vamos a ver qué nos espera aquí Vamos a caer por acá A una vaina toda rara Uy, todavía nos falta Uy, ya nos están esperando monstruos aquí Creo que aquí hay algo Pero no lo veo No, no, no No hay nada en verdad Se me quería coger de sorpresa ¿Qué es lo que? Ah, este bicho Uy, sin regular es herrarse Es un problema Es un problema completo Ah, si no fuera por esta arma de plasma Este bicho ya me habría matado Uy, pero acá hay mucha... No sé cómo llamarle esto Es que esto ni siquiera es humano Bueno, ahí vamos Onda en la cero cárcel al máximo Lista para ser activada Esta onda inferna Cambiará el rumbo de la humanidad Hoy hacemos nuestra contribución Nuestra salvación depende de ellos Por ese motivo te saqué de aquella tumba En el salvador de Karkon Sabía que ella era hoy Nuestro trabajo supone ciertos riesgos Y te liberé de tu prisión Para que ayudaras a mitigarlos Sabía que si había una catástrofe Serías lo único capaz de... Creo que esto reafirma el hecho de que si Nuestro personaje viene del infierno Porque él mismo está diciendo Que nos sacó en caso de alguna emergencia Y como pueden ver Sí hubo una emergencia Y es por culpa de... De nuestra amiga Olivia Purse Uy, amigo, corre Otro que me está esperando Aquí No hay nada por acá Y estoy donde está No hay nada por acá Hay más Listo Bueno, todavía hay más Todavía hay más porque acá está todo bloqueado Y acá Miren, acá está Una ficha de Prector Y una Y un qué Otra 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 piedra rónica Esto para dónde me lleva Esto me lleva de una vez Allá No, no ¿Cómo yo me voy a tirar? Tengo que primero ir por esa Ficha de Prector Pero no la veo No veo como Tengo que volver a subir Es la única que veo La única salida que veo Y supongo que por acá Hay una forma de llegar allá ¿O no? Sí, acá hay una forma Y aquí caemos Esto es una recarga para el arma Esa pero no la hemos usado Y otra piedra rónica Y vamos a ver si esta prueba Si es más fácil Armado con el fusil Gauss Y usando sólo recursos disponibles Elimina todos los blancos Antes de que se acabe el tiempo El nivel de salud es crítico Y los blancos No soltarán recursos A ser destruidos La veo difícil también Vamos a ver Es como la de la bazooka Como la de lanzar a cohetes Pero Es con el fusil Gauss Que también Pues es poderoso Pero pues el fusil Gauss Incluso la mira es más Como pequeña El tiro es más concentrado Más fijo No es explosivo Entonces creo que Eso dificultará La tarea Vamos a ver cómo nos va Pero lo veo difícil Miren, ya nos mataron No tenemos nada de vida No tenemos absolutamente nada de vida Bueno, hagámosle aquí Intentemosle también Tres veces A ver Si no sale Pues tendremos que seguir derecho Muere Ah, es que tengo uno solo de vida No puede ser No, con uno solo de vida Yo no puedo hacer nada Ay, casi, casi Ay, casi casi Me faltaron dos Me faltaron dos Y fue por bobo Porque me les puse muy de frente Muere Es que no veo nada de vida Es que no vean nada de vida Miren, miren eso No Está difícil Esta prueba también la tendré que hacer Por aparte con más tiempo Concentración Pero de que la haré La haré Eso sí Pero sí Pero sí Me tomará Mi Su tiempo Tengo que Analizar un poco mejor Los movimientos de los monstruos Donde aparecen Cuáles son Y más fácil así Más fácil así Tendré Una Esta Estrategia Uy, miren esto Y aquí Tengo que caer totalmente No puedo colgarme de algo Ay, nos faltó Un secreto Y no sé cuál es Nos faltó un secreto Y no sé cuál es Bueno, pues ya que Lo que fue fue Si no lo encontramos Presencia de monica En niveles peligrosos Bloqueo activo Allá están arriba Pues vamos Nos están esperando No 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 Esto es lo que me encanta de Doom, la forma en que uno puede jugar con el mapa, es increíble porque uno puede hacer todas las cosas que se le ocurran y jugar con el entorno de formas increíbles Bueno, es hora de usar Yo voy a usar la tal BGF, se me olvida siempre el nombre, no lo sé letrear bien BGF GF GF Ah, se fue, la granada se fue por la rendija GF 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 ¡Ah, mire na kai! Uy, ¿se pueden combinar? ¡Bien! ¡Ah, lo logramos! ¡Qué bien, qué bien! Aquí nos hemos ya quedado por acá, cojamos esta vidita No, nada se nos quedó Entonces, ¿qué sigue? No sé No sé por qué aquí no nos muestra Tendrás que arrancar el acumulador de Argent que alimenta al ciberdemonio Desestabilizar el núcleo abrirá una grieta que te mandará de vuelta al infierno En cuanto tengas el cruzón, te sacaremos No manches Me van a hacer enfrentar contra Contra un bicho Contra... Ahora sé que ahora sí de verdad me voy a enfrentar a un jefe A un jefe, jefe Un jefe real de este juego ¡Ay! Creo que... Bueno, no sé cómo armarme Ni siquiera sé qué es lo que me espera Vamos Pues con esas puertas tan grandes parece que no es cualquier jefe ¡Ay! ¡Ay! No puede ser ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bicho tan tremendo! Esto está loco Uy, qué No me venga con pendejadas No, ni siquiera le hace efecto la Uy, está manando Uy, qué está manando, granadas Uy, este bicho, hijo de madre Voy a usar la arma de saque Ay, sí, mire Rápido, rápido Y le alcanza a quitar vida Uy, cómo se mueve Uy, no, no Uf Qué bicho tan tremendo Pero, o sea, no está tampoco tan difícil en verdad de pelear De matar, pero Si me preocupa Ay, me mató No, ay, está Está, está, está Ya va Muere, malditos Lo matamos Lo matamos Adiós, amiga Y recuperamos 200 de vida Bueno, encontramos el coso ese que nos transporta, ¿a qué? Al reino de los titanes No sé si eso es igual que el infierno, pero Pero, uff Pero, uff Ay, no No, no No, no No, otra vez Yo sí me decía que estaba muy fácil Yo sí me decía que estaba muy fácil Ay, no, maldito bicho Uy Uy, uy no, aquí está muy difícil de matar creo que aquí me están diciendo que utilice también esta arma porque lo veo complicado tengo que dispararles en la cabeza al dispararles en la cabeza como que quedas tuneado ay no, 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 que es eso que es eso, que es eso no, pero si este bicho se re ay no, no, no ay, como fue que hice ahorita si, 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 tengo que utilizar esta arma y estunearlo muere maldito, muere, muere vas a morir si, si, si ah, donde está lo maté ahora si ay, muere ojalá no vayas a volver a revivir amigo listo creo que ya tengo que ir hacia allá bueno yo creo que este es el final y es lo más obvio de este capítulo así que gracias por haberme acompañado espero lo hayan disfrutado mucho no sé cuánto bueno ya cuando lo edite sabré cuánto duro nos faltó un secreto lastimosamente y las pruebas rúnicas sinceramente me quedaron muy difícil pero espero hayan disfrutado mucho, mucho de este capítulo y espero verlos en el siguiente porque parece que esto ya se está acercando a su final muchas gracias gracias